Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así besan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así vas a los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así bajan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás